Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí estamos con Big Boss, ¿no? Y vamos a darle un poquito de historia, bueno, un poquito de chicha, mejor dicho, ¿no? A la historia principal de este Metal Gear Solid V. Quiero ver todas estas cosas que vimos en el capítulo anterior. A ver, quiero volver a echarle un repasillo. Rápido, ¿eh? Tampoco quiero enrollarme mucho. Quiero ver lo del desarrollo también. Vale, aquí... Paso. De momento paso, de momento como todavía no estoy muy seguro, paso. Vamos a ver lo del desarrollo, a ver si tenemos algo. Algo nuevo, así interesante. El Grom, le vamos a mejorar. El francotirador, que es lo que mejora la culata. Tenemos que subirlo, ¿eh? Es el... el revno. Hay que mejorarlo. Me refiero, el revno, más adelante vamos a poder ponerle mirilla aumentada, ¿vale? Pero hay que subirle de rango, si no, no vamos a poder. ¿Esto qué es? Pistola diseñada para disparar cartuchos. La potencia de los cartuchos, combinada con la manejabilidad en espacio cerrado, le conceden una gran potencia antipersonal. La cámara alargada permite cargar varios tipos de munición. ¡Pero, cura! ¿No? Del compañero tenemos algo nuevo. Del... Walker. No, del Walker Gear tampoco. No sé. El Pico también está desarrollado a tope. Ah, lo mejor de esto. Esto no podemos. No, no podemos. Nada. Vale. Pues nada. Pues vámonos entonces. Esto... Esto no lo vi. Infiltrarse en un POA enemigo. Por ejemplo. Dale, a ver. Sí. Equipame lo más desarrollado, por favor. Pues esto lo vamos a dejar así, yo creo. El rep nos llevamos. Vamos a llevarnos armas... Para dormir. Armas no letales, coño. Que se me ha olvidado hablar. Lo de la pistola de agua lo tenemos que probar. No se me olvida, eh. Así. Vámonos. De noche. Creo, no tengo ni puta idea de lo que estamos haciendo. Pero creo que vamos a invadir la base de un enemigo, ¿no? De un... De otro jugador, vaya. O sea, que imagino que si vamos a hacer eso... Me podrán invadir mi base. Lo cual va a ser muy divertido. Intruder. Me han dado un trofeito. No. Tenemos tiempo. Ah, que me tengo que tirar al agua. Lol. Ah, lol. Esto es para respawnear. Y aparece en el mapa. Lo voy a marcar. Y aquí, centro de la plataforma. Dice que intente... Reclutar tantos soldados como pueda de este señor. Cuidado con ese de ahí. Aquí no tenemos ni equipos de inteligencia ni nada, eh. Buah, a ese tío no le quiero. Son todos, eh. Y este igual. Yo no quiero nada de esta gente. A dormir, calvo. ¿Quién? Eh, ¿dónde está? ¡Oh, Dios! Me voy. Vale, o sea, que esto es para robar soldados, ¿no? Parece. Ah, no me puedo ir porque estoy en alerta. Dice uno, ¿dónde se esconde? Quiero irme de aquí. Aquí es imposible que me detecte nadie. C.P., esto es U-2. Lost on his own enemy. Checking last point of contact. Over. This is C.P., understood. Investigate the area, but stay alert. Out. Esta mierda no se va a acabar nunca, ¿o qué? Oye, qué pesados son, macho. Vamos a tomar por culo de aquí, venga. No merece la pena. O sea, a ver. Me explico. Estas misiones va a ser la polla. Ha ganado él. Vale. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, vale. ¿Por qué no he capturado a nadie o cómo? Y he perdido dinero. Y he perdido heroísmo. Oh, my God. Ouch. Es que este tío, la verdad, no tenía nada. O sea, es que... ¿Para qué le iba a saquear nada? Todos y todos eran, ¿eh? Mira. Todos los voluntarios que se me han unido. No, ¿por qué? Seguro que cuando el tío encienda la play y le avisen, va a venir a atacar mi motherbase, gente. Ya tendréis noticias en próximos capítulos, porque madre mía. Esto ha sido un error. O sea, esto ha estado chulo. No, había que verlo, había que enseñarlo. Merecerá la pena, pero cuando tengamos... Pues yo qué sé. Merecerá la pena invadir bases de enemigos fuertes, ¿no? Para reclutar soldados fuertes. ¿Qué ha pasado? Si te infiltras exitosamente, puedes secuestrar a sus guardias de seguridad y robar los contenedores de materiales. Ah, eso sí que hubiese estado interesante. Además, si llegas al centro de la plataforma, secuestrarás a todo el personal que está en la plataforma. Pero, ¿y eso no me lo podías haber explicado antes de jugar la misión? Hijos de puta, te lo dicen ahora, ¿sabes? Estoy flipando. Me avisa ahora, ¿sabes? En serio. Para empezar, intenta infiltrar tu propia POA como entrenamiento. No quiero. ¿Qué me has bugueado? No me hace caso el mando. ¡Raciónalo! ¿Qué tontería es esta de hacer un tutorial ahora, tío? Que no quiero, hombre. Ahora no puedo darle para atrás. Vamos, no me jodas. Estudio la configuración de la seguridad de la plataforma y selecciono un punto de llegada. Esta vez son aliadas. ¡Cómenme el nacle! Ah, mira, sí puedo salir, vale. Ya hemos hecho un tutorial. O sea, ha sido un poco raro porque lo hemos hecho al revés. Primero lo hemos jugado y luego nos lo han explicado. Pero bueno, ya está visto. Esta gente estaba ocupada, ¿no? Sí, sí. Vámonos. Vámonos ya de misión. Venga, definitivamente. Nada. Ah, mira, ahí podemos repetir la 21. ¿Verdad? Que me quedé con la duda. La del aeropuerto. Eliminar al oficial de las fuerzas privadas A estacionado en el aeropuerto de Nueva Braga. Tiene que dirigir una inspección con un traficante de armas que va de visita. Así que habrá mucha seguridad, es verdad. Vale. Equipo... No puedo poner dos francotiradores, ¿no? No. Vale, así. Esto también... No, está todo ok. Compañero, ninguno. Como que ninguno. Quieto... 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 No sé. No sé si quieto o didi. Le vamos a poner el traje de sigilo. Que se lo puse, pero como al final no hicimos la misión porque saltó lo de la emergencia. Go. Tonight. Vaya viciada que tengo con el Metal Gear, macho. Hoy es el tercer capítulo que me grabo, gente. Lo que pasa es que vosotros veréis uno cada día porque no me da tiempo a subirlos todos a la vez. Se tarda mucho tiempo en hacer eso. Pero vaya vicio que tengo. ¿Tienen un avión? Ponía en los créditos que iba a haber un helicóptero y un Walker Gear. Debería de haberme traído un lanzamisiles, macho. Vamos, quieto. No sé dónde coño vas y todavía no te he dicho que vayas a ningún sitio, pero bueno. Por favor seleccione un punto de lanzamisiles, macho, 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 macho. Lo que hay ahí. ¡Marche, checkpoint! ¡Pero qué dices! Identifica al traficante de armas, identifica al oficial de las FPA y elimínalo. Y el objetivo se supone que está ahí. Cachóndolo, amigo. Uh, vienen aquí, ¿no? Vienen, vienen aquí, vienen. Ah, no, se van. Vale. Que le va a hacer un tour por las instalaciones el traficante de armas al cliente. Qué gracioso. A ver. Sí que está bien vigilado, sí. El marcador me salía en ese edificio de allí. Voy a irte, es que los va marcando. Es un campero. Helicóptero, sí, lo escucho. Míralo. Se supone que ahí viene nuestro objetivo, ¿no? Buah, pero no le voy a dar ni de coña. Desde aquí, ¿no? Ahí está. There's a chopper landing. It must be carrying the arms dealer. Keep your eyes on him. Our intel suggests the target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. Analysis complete. El tío es bueno, ¿eh? No, este, este. Si le duermo, ¿tú? Mira, espera, ya sé, ya sé. ¡Ah, no! ¡Qué pena, macho! He perdido ya. ¡Ay, qué pena! No es este, ¿no? ¿Sabéis lo que hubiese podido hacer? Bueno, puedo reiniciarlo. ¿Sabéis cómo hubiésemos hecho la misión en rango S? Coges a Quiet, la ordenas que le mate. ¿Ves? Fuego mata al enemigo. Lo que pasa es que si no tienes un enemigo fijado... Tiene que estar ella apuntándole, ¿sabéis, no? Cómo va esto, que Quiet con el láser les va apuntando y tú la ordenas que dispare. Oh, qué pena, tío, hemos tenido ahí la misión. Si le volviese a encontrar, pero es que ya no sé dónde está. Si ese de ahí no es, tiene que ser ese. No, ese... Me la voy a jugar, ¿eh? Pero... Pero esta mujer, ¿en serio? Quiet, ¿en serio, tía? Ahora sí que la hemos liado, toparda, tú. Quiet. ¿Está matando a todos? Vete de ahí, vete. Vete. La han disparado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Mola mucho eso de que no la vea nadie, ¿eh? Es muy cheto. Vale que se convierte en invisible y eso, pero es que eso lo tendrían que ver. Y diréis, bueno, pero es que el juego está hecho así a posta, para que no lo vean, ¿no? Eso es lo peor de todo, macho. Que lo han hecho a posta para que quede así de falso. Joder, Quiet. Ah, qué cagada de misión, gente. Joder, Quiet. Joder, Envy. Estoy por reiniciar, ¿eh? Voy a decir una cosa. Vamos a intentarlo y si no, lo reinicio desde ahí. Esto es la hostia, ¿eh? Esto que duerma con el francotirador, hostia. ¿Este qué es? Tiene una A, dos A's. Este se viene para la Mother Base. What the fuck? ¿Qué hacen? Lo habéis leído, dice, ya el enemigo ya se ha detenido. La táctica del mortero ha sido un éxito, dice. Pringao. ¿Qué está pasando aquí? Uy, uy, uy. Espérate. Métete ahí, que aquí no te ven. Vámonos ahora. Uy, 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 la he liado. A ver si me salvo con suerte. Hombre, he liberado. Pero ahora estoy fatal posicionado. Ah, que hay una cámara, claro. Ya decía, yo digo, ese cuadrado que es... Hostia, pues está a punto de cagarla, pero vamos. Mírala, tú. Eso sí, me estoy poniendo las botas, voy a coger materiales. Me voy a ir para allá. Parece como que esta zona está menos vigilada, ¿no? Parece como que por aquí hay más salseo. ¿Aquí qué hay? Cuidado con el helicóptero. Madre mía, esto va a ser difícil, ¿eh? O sea, que lo de quiet es raro. Pero cuando la mandas en búsqueda no ve... No la ven, perdón. Pero cuando se pone a atacar, sí. Hazte otra búsqueda de esas. Anda, amiga. LOL. Para la base. No es muy bueno, pero no quiero que se despierte. LOL. ¿Quién? LOL. No puedo. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Están disparando misiles? Ah, es quiet. Ya, da igual, ya he pedido apoyo de helicóptero. Buah, y ahora para acceder al traficante... Mira, les están todos protegiéndoles. ¿Dónde está el Piquot? ¡Coño, Piquot! ¡Vamos, Piquot! ¡No, Piquot! Madre mía... ¡Vaya misión la que estoy liando, gente! ¡Mira, mira! ¡Pero le hemos roto, eh! Tío, necesito... Traya No, el Grom no Mándame esto Vale, el helicóptero ya está jodido Pero ahora tienen walker guías Tienen muchas cosas, ellos Vamos a hacer la misión a saco y ya está ¡Lol! Se lanza misiles, ¿viene o qué pasa? ¿Viene o no viene? Vale Bueno, lo primero son los walker guías Vamos a hacer la misión en modo asesino Se ha venido muy bien suministros Pero bueno, se puede hacer Se ha venido muy bien silenciador, quiero decir Pero bueno Espera ¿Y a mí por qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues la misión está visto y comprobado que en modo fucker la puedes intentar hacer pero es que no, no merece la pena tío, pierdes el helicóptero, Team Walker Gears, tienen de todo. A ver, vamos a ver lo de Quiet, lo de antes, lo primero que necesito, un francotirador letal, también es casualidad que para un día que me traigo un francotirador con dardos tranquilizantes me hace falta el de munición letal, pedimos esto, lo pillamos, vamos a decirle a Quiet que se desplace ya y a campear se ha dicho biches. Coño, mira, ahora hay un tío ahí vigilando. Que va tío, nada de eso, lo que voy a hacer es, ¿me voy a encender un cigarro? Y aquí tranquilamente voy a esperar para cargarme a ese marica y si no puedo yo lo va a hacer Quiet. Es que lo de antes ha sido muy mala suerte gente. El helicóptero viene o no viene. Al tío lo dejaban por ahí. Me voy a tomar pentaseminera, ¿no? Sí. Vamos a dejar equipado. Ya, ya. No, no va a hacer el tour, no le va a dar tiempo. No veas si tarda, ¿no? Tenemos enemigos sin escanear también. Hombre, ahora muy mala si esto no funciona pues habrá que ir a por el cómo se ha hecho toda la vida de Dios, pero vamos. Mira, ya viene. Creo que desde aquí le doy, ¿no? Tengo una posición ideal. Si no le doy yo, el trabajo lo hará Quiet. Esto es que se gasta súper rápido, ¿eh? Esto tiene que ser tomarlo y usarlo. Va a ir ahora el Snake todo drogado aquí. En vez de un helicóptero va a haber un dragón, tú. Bueno. Quiet, vete apuntando, venga. Ya, ya, ya. Ok. Mira, Quiet está apuntando. ¿Veis el láser, no? Está apuntando al helicóptero. ¿Ese es? No, ese no, el otro. Ese es. ¿Pero en serio? Bien. Vente para acá, Quiet. Que creo que hayamos hecho la misión. Ah, no. Hemos matado al traficante de armas, no al oficial de las FBOA. Ah. Vamos, que va a tener que entrar ahí igualmente, sí o sí. Vale. Quiet, lo siento por haberte hecho venir hasta aquí para nada. O sea, que después de todo, no me ha servido de nada. Qué bien, macho. A ver, quiet, cariño. Lo siento por marearte así. Vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es acabar con los walkers, guía. Lo segundo es que no sé si llevarme el rifle francotirador o si llevarme un lanzamisiles. Mira, ahora la han visto, eh. La ha visto ese. ¿O qué hace? Ya no lo ha visto. Y ese tampoco lo ha visto. Sigue vivo. ¿Habéis visto un láser rojo de que me estaban campeando? Tío. O coño saben que estoy aquí. Esto es de coña, vamos. Ya me he cansado. Tenéis hasta los cojones, tío. Tomar por culo el primer walker guiar. Traemos un lanzamisiles, ya me he cansado. Estoy gastando un dineral en esta mierda, macho. El gron me gusta más. Joderos, cabrones. Nos gusta, ¿no? Os voy a tirar todos los que pueda, vamos. Los walker guiar me los violo los dos. ¿Llega ese lanzamisiles o no llega? Ah, que vienen más walker guiar por allí. Hostia, madre mía. No me han traído el lanzamisiles. Bueno, pues nada. Mira, venían a por mí. O sea, es que sabían que estaba aquí. El helicóptero tiene que estar flipando. Dicen, uno de esos me va a dar a mí y verás tú la gracia. Voy a intentar rodear esto. Ah, ya sé dónde estoy. Qué misión pase por aquí, que me cabré también un montón. No había que entrar aquí dentro, pero pase por aquí fuera. Vale, o sea, que no había que cargarse al tío del helicóptero, había que cargarse al líder de esta base. Le metería un misilazo al helicóptero, tío. Voy a intentar no liarla, venga. No le da, tío. Madre mía, quiet. Ahí hay una cámara, vale, menos mal. Por aquí entonces. Eh, me va a ver, me va a ver. Cuidado con ese tío de ahí, eh, ¿le veis? El helicóptero y todo, madre mía. Es siент. Eh, todo esto se ha comprado y todo. No se trajo rico, ¿le veis? No. Quся, cuáles. Yo, cuáles. Mira todo lo que hay aquí, ¿eh? No le puedo flutonear, entonces Ah, sí, porque está dentro, vale Estamos ya en el edificio, ¿eh? Es este Lleva la cabeza protegida, tío Bien, menos mal Fultoneados los dos Se supone que hay que eliminarlo, ¿no? Voy a probar a flutonearle, a ver Porque era bueno, ¿no? Ya, este tío para la base Mira un póster El póster para mí ¡Hala! Buen viaje Podemos hasta escapar por aquí todo, ¿eh? Tengo que analizar la ruta, a ver Tómbate aquí mejor, ¿eh? Aquí contra la genita Aquí hay un enemigo, me da miedo que sea un Walker, guía No hay más estar helicóptero aquí Tiene que haber un tío más aquí Madre mía, el buen control No me quiero ni arrimar al borde, vamos Para nada De todas formas, vamos a pedir un Peacock ya Que nos vamos Y vamos corriendo para allá Venga Menos mal No me digas que no funciona No me digas que me van a fracasar la misión por esa tontería, tío Corro así ¿Ves? Para evitar eso ¿Misiles? No Buah, ya no tengo lanzamisiles Vale, si corremos así lateral parece que no Qué maldita tío, de verdad De verdad De verdad que queman la gente Y verás como me rompan Mira, lo sabía, lo sabía Lo sabía Muero, ¿eh? Sí, pero a qué precio Misión cumplida Pero hemos perdido un Peacock No, muy bien Muy mal La verdad, muy mal Podría haber hecho muchísimo mejor La verdad Simplemente con... Ay, es que esa puta cámara, tío Por haber ido corriendo Qué tonto Ay En fin Tampoco me voy a martirizar Nos han descubierto Hemos sacrificado un Peacock ¿Cuántos Peacock llevo ya? 5 o 6 Madre mía, al final Voy a poder hacer un meme Con todos los Peacock que estoy perdiendo Madre mía Ya no sé si vamos por el 5.0 Por el 6.0 Vaya cachondeo De verdad que hay con los Peacock Pero bueno Misión cumplida Al fin y al cabo, oye Pues no ha pasado nada Por extraerle Que se incorpora a la Mother Base Y eso sí que se puede Pero que ni te dan Más recompensas Ni nada Las misiones de POA Ya están disponibles Ya van disponibles un tiempo Juego Los ajustes de seguridad También También estaban Las órdenes de Cúbreme Deja de cubrirme Para Quiet Está disponible Ole Dunkangaru Se llamaba el tío Que hemos extraído Madre mía Ese era el que se suponía Que había que matar Es el traficante Este El que hemos extraído Es el traficante El que hemos matado Y no sé ni quién era Era un pringao Que pasaba por allí Con su traje Pero vamos Canguro de fuego Madre mía Mira Y han venido Un montón de as Y ves Qué bien Correctísimo Me lo voy a pensar Otra vez No sé yo La otra vez Fui para nada Por no poder No pude ni hablar Con el pobrecillo De Emery Digo A ver qué tal está Que me cuente Si le putean mucho En la Mother Bosses Si le hacen bullying Yo qué sé Y no me dejó El maldito juego Ah que ya estamos aquí A ver Me voy a callar No 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 me voy a callar Esto es lo que había Pues muy bonito Battle Gear He dicho que se llama A mi me recuerda mucho al Shagohod El Shagohod es el El prototipo Metal Gear que aparecía En el Metal Gear 3 Es bastante parecido la verdad Y no me deja subir a hablar con Emery No me deja hacer nada tío Puto Kojima sabía que todos íbamos a querer ir a hablar Con él y no nos deja Mamón Es usted malvado señor Kojima Tengo encima aquí dentro No te deja disparar, no te deja hacer nada Mira el francotirador que llevo Hostia es distinto al de siempre Bueno Vámonos de aquí para afuera Ya vamos a ir cortando el capítulo de hoy por aquí Y ahora ya no tenemos misiones En principio ya hice todas Teníamos 22 Me faltaba la 21 por hacer Que era esta Ya está Joder El Caz Una que me llamas para tomarme un café O algo Contarme que tal te va la vida La Mother Base Los Metal Gear La plataforma de I más D Tío Marrancio macho No lo digo de coña O sea Vale que suena coña No tiene por qué tomarse un café Pero en plan Pues lo que todos queremos ver ¿No? Como está Caz Que hay dentro de él Porque sabemos por qué está así Pero profundizar más con Caz No sé Ese personaje Es que si no habéis visto el juego anterior El Peace Walker Diréis Bueno Ese tío es un soplapollas Pero no Caz Es mucho Caz No es un cualquiera Y verle así macho A mí me jode Bueno pues nada Nos vamos a ir quedando por aquí Estaba pensando Si poner alguna cinta A ver Joder otra vez Maldito tutorial tío No quiero Es que te obliga eh Le doy a mapa O a misiones Y no me deja A ver Que ahora no me apetece esto Esto Si es al principio del capítulo Que me pilla más motivado Con más paciencia sobre todo Selecciona el nivel de seguridad deseado Sin embargo Tiene en cuenta Que un nivel de seguridad mayor También significa un coste mayor También debes proveer suficiente personal Dispositivos de seguridad Y armas Emplazadas O puede que la instalación No esté debidamente protegida Acostúmbrete a desarrollar Nuevos dispositivos de seguridad Y a mejorar tu equipo de seguridad Y a las armas colocadas Hala Pues ya está Ya hemos visto el tutorial Muy bien Y lo que quería mirar yo Ah mira Recompensas Eso si ves Para eso siempre hay tiempo Para que me recompensen Bien caro que sí Para mí todo Mira reclutas Casetes Tengo 50 Madre mía Que lo voy dejando ¿Por cuál nos quedamos La última vez? ¿Qué le pasó a los miembros De la antigua base madre? Son muy largos estos 50 1 Y 1 Pues lo voy a dejar Páralo Ahí Lo voy a dejar Vale Vamos a escuchar los tres seguidos Y vamos a ver qué tal Yo mientras me voy a quedar callado Vamos a ver qué le pasó A Chico y Amanda A Strange Love Que la verdad No estoy muy seguro de lo que es Y Juey Pues sí No lo imaginamos ¿No? I'd like to at least think History will remember His part in the revolution When you pick up a gun There's always a chance You'll die for nothing He knew that as well As the rest Now that he's gone It's up to the rest of us To decide what it was all worth If we don't There's nothing to prove That Chico ever lived at all We're his mark on the world Amanda told us That Strange Love Contacted her After the revolutionaries Came to power in Nicaragua Strange Love The AI researcher From Mother Base I remember her We'd lost touch with her Until Amanda heard from her Out of the blue She told Amanda She wanted to salvage Peace Walker's dry parts Or something From the bottom Of Lake Nicaragua Amanda passed the request On to her friends In the new administration She's a national hero Now after all So Strange Love Got a Soviet military aircraft To transport something To somewhere But apparently The cargo wasn't big enough To have been Peace Walker Itself So what was it? Who knows We recovered Peace Walker's Nuclear warhead Ourselves nine years ago What could Strange Love Have been after? Amanda said she didn't mention What her reason was Or where she was headed Nicaragua is a socialist state now And with Amanda vouching for her The government didn't feel The need to concern itself With the details All Strange Love told Amanda Was that she was going To continue her research And that the rest Was a secret Right before the attack Huey was in the control tower To prepare for the inspectors He was with them When it all went down The control tower collapsed With the rest of its strut His body Was never recovered But he was the one Who met the inspection party When they arrived And He was the one Who showed the nuclear inspectors To the tower You remember the way it went First he recommends We agree to the inspection Then he gives them the okay Without our permission All the time acting As if he was doing us a favor On top of that He even had the guards Disarmed that day It was send the wrong message He said Whatever the angle It all leads back to Huey I curse my own stupidity For not realizing sooner Huey escaped with that unit By chopper I've been hunting him For nine long years The other reason I was operating around Afghanistan Was to dig up his location Huey's in Afghanistan Yes And I have a good idea where Now we just wait for the right moment This time We'll be the ones using him He's going to tell us Who our guests Really were That used to fake nuclear inspection To blast our home Into the ocean This cassette Imagino que Lo podríamos escuchar Antes de que O sea Situado cronológicamente En la historia del juego El cassette ese Es en la parte de Esa conversación Vaya para no liaros Es justo antes De que rescatásemos a Huey Como dice Le llamo yo Huey Lo que no sé Si la tendríamos Antes de rescatarle O a lo mejor La desbloqueas Cuando la rescatas Pero cronológicamente Está situada Antes de rescatarle Vamos a ver Sobre Quiet A sniper Known as Quiet Is lurking In the afghan wilderness This Quiet Has performed A string of hits On soviet officers The attacks Always occur In the same area But sweeps Of the area Turn up No traces Whatsoever They've even Posted guards But they never Spot a thing And then Before you know It Another body Is lying On the ground You ever heard Of someone Who operates Like that No matter How still And silent A person Tries to be They always Create some Kind of ripple Be it breathing Heartbeat Eating Excreting Body temperature Sweat If this sniper Can really Vanish completely That's just Not human I guess Quiet Is the right Name But what Is Quiet's Objective The local Gorillas Wouldn't use This kind Of tactic I just can't See them Hiring some Superhuman Mercenary And the Soviet officers Who've been Killed Well they Were all Opposed to Or skeptical Of the Secret weapons Development Being conducted In the area Sure They were a Problem for Those supporting It But the Soviets Have nothing To gain By killing Them So we Have an Assassin With superhuman Combat skills Who isn't Working for The guerrillas Or the Soviets Miller Has a Theory That this Sniper Is a Hitman For Cypher He thinks It's time We silence Quiet For good But I'm Against the Lethal Treatment I say We bring The sniper Back alive And break That silence Because Even if This quiet Doesn't Say a Word There's Still Plenty We can Learn Just Remember This Boss If Our hunch Is right You'll Be on This Sniper's Hit List Too If Things Seem A little Too Quiet When You're In The Field Watch Out Quiet Out There Somewhere And if Possible This Is One Sniper I want Back Here Breathing Y Esto imagino Que irá Un poco Igual Que La Conversación Es Just Antes De Que Aparezca Quiet La Cinta Y La Desbloquearás Al 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 Hacer Su Misión Bueno Yo Creo Que Estas Ya Las Vamos A Dejar Para Otro Capítulo Porque Ya Hay Varias Evento Tras La Extracción De Quiet Mira todas Las Que Hay Pues Para El Próximo Capítulo Hacemos Las De Quiet Voy a Intentar Llevar Todo Esto Al Día Vale Porque Lo Llevamos Muy Retrasado Diario De Paz Es Hay 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 Cosas Muy Interesantes La Fábrica De Los Muertos Que Lo Acabamos De Hacer Mira Seguramente Que Hablan Del Niño Ese Lo Mismo El Próximo Capítulo Lo Hago Solo De 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 Cintas No Se Que Hacer No Se Seguir Alternándolas O A lo Mejor Mañana Lo Que Puedo Hacer Es Un Capítulo Escuchando Todas Las Cintas Y Un Capítulo Normal Vale Subiros Doble Capítulo No se Ya veré Como lo haré De todas Formas Nos vamos A quedar Aquí Voy a Ver Porque Necesito Que se Guarde Partida Si no Se guarda Partida Luego Las Cintas Me sale Como que No Las Escuchado Entonces Una Ducha O Cualquier Cosa Un Viaje Rápido Mira Para Allá Y Pues Nada Ahí Apago Ya La Consola Y Vosotros Pues Me despido Por aquí Ya Porque Para ver Como le damos Una ducha Al Big Boss Yo creo Que ya Le tenéis Visto De sobra No me Aliquito Vamos Venga Gente Lo que os digo Siempre Espero Que os haya gustado Un saludillo Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta la próxima